Bienvenidos a Soñadora TV, hoy les traigo un pequeño avance de lo que se vivió hoy en el capítulo 24 pero antes de eso déjenme recordarles el capítulo anterior del día de ayer en donde se disputaron los tres equipos en el box rojo donde al parecer hubo una alianza entre el equipo Omega y entre el equipo Beta para desmoronar al equipo Alpha y aunque no hubo un pacto verbal donde se evidenciara que el equipo Omega y Beta se alearan en contra de Alpha sus acciones demostraron otra cosa ya que el equipo Omega fue el ganador del primer puesto y el equipo Beta el ganador del segundo puesto ahora bien recordemos que los dos sentenciados hasta el momento son dos chicos del equipo Alpha que son Juan y Francisco mientras tanto en la prueba de hoy en el box de aire las chicas se enfrentaron para proteger a sus equipos donde las ganadoras fueron las representantes del equipo Alpha pero la gota que derramó el vaso fue la acción del equipo Alpha ya que ellos no le dejaron un buen beneficio al equipo Omega ya que todos los equipos siempre han dejado como opción dejar las camas pero ellos dejaron esta vez la sala esto conllevó a que el equipo Omega concluyera que el equipo Alpha les declaró la guerra por lo que Omega decidió aliarse con Beta parece que sus pensamientos están alineados ya que en el equipo Beta también están pensando lo mismo y piensan declararle la guerra al equipo Alpha así que lo que se viene para el equipo Alpha no estará nada fácil ya que tendrá dos equipos en contra en lo que resta de este desafío recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones nos vemos en una próxima ocasión nos vemos en una próxima ocasión